Música 26 de junio, día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas A pesar del distanciamiento social, la unidad educativa Juana de Dios se encuentra más unida que nunca Es por eso que hoy vengo a darte este mensaje Si estás usando drogas es porque tienes los ojos tapados, ya que no estás viendo todas las posibilidades que tienes sin el uso de ellas La droga no solo afecta al que la consume, también afecta a la familia El consumo de drogas es una amenaza para la salud y puede perjudicar gravemente en el desarrollo psicológico y emocional de los jóvenes Demuestra que no necesitas las drogas para disfrutar de la vida Aléjate de las drogas y será uno de los pasos gigantes que podrás dar en la vida Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer Las personas no son adictas a la licor a las drogas, las personas son adictas a escapar de su realidad Decir que se toma drogas porque la vida es pobre o una desgracia es negar la capacidad humana de superación y de creación Las drogas te ofrecen su mundo a cambio de destruir el tuyo Consumir drogas no te hace moderno y libre, te hace débil y esclavo Un EJUD libre de drogas 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 Un EJUD libre de drogas